La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano La luna ya no es la novia del poeta, que fue en tiempo muy temprano Ahora se metió coqueta, vive con ruso y americanos Ahora se metió coqueta, vive con ruso y americanos Ya no quiere aquel torito de abanicos colorados Que le dio su amor todito cuando la miro en el lago Que le dio su amor todito cuando la miro en el lago La luna coqueta ya no es novia del poeta La luna coqueta el hombre no la respeta Si sale por la montaña su rostro viene tapado Si sale por la montaña su rostro viene tapado Y cuando en el mar se bañe es para lavarse los pecados Y cuando en el mar se bañe es para lavarse los pecados El sol ya no gusta de ella, tampoco quiere alumbrarla No la quieren las estrellas, anda triste y solitaria No la quieren las estrellas, anda triste y solitaria La luna coqueta ya no es novia del poeta La luna coqueta y el hombre no la respeta La luna coqueta ya no es novia del poeta La luna coqueta y el hombre no la respeta La luna coqueta ya no es novia del poeta La luna coqueta ya no es novia del poeta La luna coqueta ya no es novia del poeta Y la mueve el pato tonal cuando se mira al espejo A que mueve la culita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la culita Si no la mueves se te va a poner malita Dulce poder A ver, a ver, a mover la culita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se le va a poner malita Bueno señoras y señores Vengan para que le enseñe a menear la codita Un dos, pa' la izquierda Un dos, pa' la derecha Un dos, pa' la izquierda Un dos, pa' la derecha Un dos, con la cintura Un dos, con la cadera Un dos, señorita pero suave Vas a golpear a tu compañero suavecito Dije, vamos a seguir más chévere Aunque es más suavecito, sí Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve la sirena y el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se bañen las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Dulce poder Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Dulce poder A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mega mezcla con el gigante DJ Aneode 97.9 La Mega Le visero oficial para Salsa Merenca Y más el gigante La mega mezcla del Día de los Presidentes Prepárate en esta hora Te llevo a ver al conejo malo Bad Bunny en el Yankee Stadium En solamente minutos te voy a decir Cómo te vas a ganar esos boletos Así que pendiente al gigante La mega 97.9 A woman Loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Y tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Y quisiera vivir con ella junto al Callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena Dancing in this paradise Tieneuais, every time Ay, 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 ay A man Tiene mucho haunt A la 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 Tiene mucho down Woman del Callao O calao Tiene mucho haunt O tiene mucho tempo He tiene mucho down Woman del Callao De en mucho amor Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao If that cross has to love, lima down, gone to El Callao All the woman has encalipsed into the blood If we put up, we like to live in, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del Callao Tiene mucho down, woman del Callao Tiene mucho down, woman del Callao Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Yo soy el buquito, yo soy el buquito, yo soy el buquito, yo soy el buquito Y si tú me quieres, me siento feliz Y si tú me quieres, me siento feliz Me tiene amarao, ay, si! Me tiene apisao, tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Y si, ese golpecito, me lo hago yo Y ese golpecito, me lo hago yo Y si, tú lo ves Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Dale mambo, cuquito En solo 20 minutos te digo cómo te puedes ganar los boletos De ver al conejo malo Bad Bunny en el Yankee Stadium Cortesía de la Mega 97.9 Mambo Cortesía de la Mega 97.9 Hoy se ve No, 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 no Santo Mayor Punto no más Cortesía de la Mega 97.9 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 La Mega 97.9 Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Me tiene amarao, me tiene apisao Tú me estás volviendo loco, me tienes baratao Me voy para el wé, hablar con mamá Me voy para el wé, hablar con mamá Y una morenita, yo me voy a llevar Que una pobrecita yo me voy a llevar Me tenés amarado, me tenés pisado Tú me estás volviendo loco, me tenés desbarazado Me tenés amarado, me tenés pisado Tú me estás volviendo loco, me tenés desbarazado Cuarta mi gata Y la ranger le brilla Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a anguear Angueo con la maca Y dinero para gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Ay, cuarta mi gata Y la ranger le brilla Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a anguear Angueo con la maca Y dinero para gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Así que tranquilo, voy chilling ¿De qué estás hablando, Willy? Si yo soy el que controla el banco Si yo soy el que se está buscando No jodas, me copian Pero vienen con sus demagogias Y a los megas le llaman el fuerte Porque Moreno es el que convierte Yeah, a tu alta mi gata Y la ranger le brilla Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a anguear Angueo con la maca Y dinero para gastar ya Y dinero para gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Ay, cuarta mi gata Y la ranger le brilla Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a anguear Angueo con la maca Y dinero para gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Así que yo tranquilo, voy chilling ¿De qué estás hablando, Willy? Si yo soy el que controla el banco Si yo soy el que se está buscando No jodas, me copian Pero vienen con sus demagogias Y a los megas le llaman el fuerte Tu memoria no es el que convierte Yeah, yeah A tu alta mi gata Y la ranger le brilla Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a anguear Angueo con la maca Y dinero para gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Ay, cuarta mi gata Y es una mala corita Su mamita que cae y evita Pero si la hubiera de la gata Es una diorita Delante de su mamá Ella no hay pena Ella no hay pena Dice ella supiera que sabe fumar Hasta se va enrolar Delante de su padre Ella no hay pena Se viene una botella como si nada Ay, como si nada Ella es una mala Quien la ve en la compra Pero aquea del VIP Me dice que rompa Ella es una monstra Una mala, una diablita Ella en su casa Pero una mala corita Champa, ella velita Me encanta la fiesta Se luce por pila Dentro de la discoteca Mombo en una muñeca Esta noche es locura Con ella papá sale perfecta Tú sabes, papeleta Le gusta la buena vida Alguien mal que tiene cuarto Nunca se intimida Lo cuero bebiendo Planeando la movida Ella es una mala corita Su mamita se calladita Pero si la hubiera de la gata Es una diablita Ella es una mala corita Su mamita se calladita Pero si la hubiera de la gata Es una diablita Dímelo, Rochi Wow, wow, wow Calimenta el de la fórmula Por la mega 97.9 La número uno Para salsa, merengue Y más el gigante Vincha y aneudis Rumbo a las seis de la tarde Se aprovecha porque sabe que estás tú Y me dio un besito que a mí me encantó Ese cuerpecito que me molucró Sabes, a mí me mató Se aprovecha porque sabe que estás tú Y me dio un besito que a mí me encantó Ese cuerpecito que me molucró Sabes, a mí me mató Ella es una mala 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 Juá, jueá, jueá, jueá Tú sabes que lo que me fδí DJ N.O.T. 97.9 La Mega Mi corazón desagra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata A trabajar mañana A trabajar mañana Ay, 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 ay Y yo En solamente minutos te voy a decir Cómo te puedes ganar los boletos Para ver al Conejo Malo Bad Bunny En el Yankee Stadium En solo minutos Se los me das cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Si hay una fiesta Pa' allá voy Si hay una rumba Pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen Pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen Pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta Pa' allá voy Pa' dónde está la rumba Pa' allá voy Pa' dónde están las chicas Pa' allá voy Pa' dónde me llamen Pa' allá voy La calle me llama Sí, 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 sí Ay, me llama Salsita rica, el gigante por la mega 97.9 La mega mezcla de los presidentes ¡Rumba! En cuatro minutos te digo que tienes que hacer para ganarte los boletos y ver a Bad Bunny ¡Hoy se ve! ¡Sinza, cinza! ¡Dale piloto! Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol cuando me llamen pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi jeba, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde está la chica, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy ¡Ataca, Luis! Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Y Cali se está barrando para su fiesta más popular, con caña dulce el melón y herpen la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas, con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí ¿Y con qué? Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la peria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros, de noche caseta, cine, empréstimo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, si busca panchito la pasa bonito, si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea, puse la peria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca, que en mi Cali vea la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío Quede ser quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la peria para que vea La mega mezcla con el gigante DJ Aneo de 97.9 La Mega Si llego para las esperanzas por los castigos Que me estás teniendo Me estoy mintiendo Con lo que he vivido Señora Ley Tú me aprendes en latimarme los sentimientos Y en tu castigo No se ha visto lo que me ha pasado Pero no comprender Y resolver el problema como a ti Tú eres la ley A mí me llama el pretidiario Porque el rey Si contiene tu piel en la voz Oiga, señora Ley Mire, señora Ley Atienda, señora Ley Señora Ley Oiga, señora Ley Mire, señora Ley Mire, señora Ley Atienda, señora Ley Mire, señora Ley Mire, señora Ley ¿Por qué usted cumple esto que yo? ¿Por qué me castiga, señora Ley? No me castiguen, hermano, me hagan sufrir ¿Por qué me castiguen, señora Ley? ¿Por qué de esa manera no se puede vivir? ¿Por qué me castigan, señora Ley? ¿Por qué me castigan, señora Ley? ¿Por qué me castiguen, señora Ley? ¿Por qué me castiguen, señora Ley? ¿Por qué me castiguen, señora Ley? Un pretidiario, gritará ¿Por qué me castiguen, señora Ley? ¿Por qué está bien metido? ¿Por qué me castiguen, señora Ley? Si yo nunca le he hecho nada ¿Por qué me castiguen, señora Ley? Yo sé que está aquí, no sé que ¿Por qué me castiguen, señora Ley? ¿Y qué pasó? Mi chero va en la jugada ¡Qué sabrosa salsita, señora Ley con Tito Nieves en vivo!